Música ¿Cómo andan? Nuevo video acá en mi canal de YouTube en este caso para ver la nueva camiseta alternativa de River la que sería la primera que sale en este 2024 que se va a estrenar pronto en la Copa de la Liga y también por ahí la podemos ver en algún partido de Copa Libertadores así que bueno, para ver en sus distintas versiones que ya está a la venta vamos a observar un poquito entonces cuál es el nuevo manto sagrado del millonario Música Bueno, ya estamos dentro del Museo River les digo que hay bastante gente así que trataremos de ver un poco cómo es el modelo en su versión jugador, en su versión hincha algunos precios pero bueno, por ahora por lo que veo hay bastante stock así que vamos a aprovechar para mostrar lo que se pueda Música 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 acá estamos viendo lo que sería la versión HitReady es decir, la versión jugador sabemos que en este caso viene con el CARP HitReady como vimos y el precio de esta ahí se ve, 125.000 vemos la parte de atrás viene el 1901 año de la fundación de River en el cuello ahí iría el número y el sponsor ahí abajo también hay distintos talles como verán en este caso estas son todas versión de juego algo acá estamos viendo también es el shortcito el nuevo short que también viene con el CARP el precio es 56.000 este es el short versión de juego muy lindo también con el elástico en la cintura lindo para un fulbito acá vemos lo que sería la versión femenina de la camiseta obviamente un modelo similar chequeamos el precio y esta vale 70.000 en este caso la versión hincha AeroReedy también hay para niños hay de 14 9, 10 años 7 y 8 veo por ahí hay varios varios talles por ejemplo acá esta que es de para un chico de 14 el precio es de 65.000 acá estamos viendo la camiseta manga larga versión de juego la usarán los jugadores en invierno estará por verse ahí ya estamos viendo y el precio es de 150.000 bueno ahí ya están viendo y acá manga larga acá también está el short pero que sería versión hincha es una versión más económica vale 10.000 menos creo que el short de juego que vimos antes y acá vemos la camiseta en versión AeroReedy es la versión hincha también muy linda mismo diseño 1901 Direct TV estamos ahí vemos el precio es de 80.000 bueno y por último hacemos un paneo por toda la tienda para que vean que hay bastantes productos de bullos camisetas pantalones presenten otras cosas bueno para que vean un poco el actual stock que hay en el adidas del museo river zona de estampadoras hay mochilas otro de los nuevos camperones estilo parca en este caso de color blanco también sigue habiendo camisetas de la otra suplente la que salió el año pasado hay versión hincha de jugador solo versión hincha creo que es de jugador en este caso sigue habiendo varias varios talles de la otra suplente la que salió el año pasado también suorcitos la titular sigue estando en versión hincha tengo entendido nada más acá en el adidas del museo river no hay versión jugador 6 llores titulares ahí lo que estamos viendo pero bueno como verán todavía sigue habiendo bastante stock no hay versión que sea no hay versión de la otra de la otra de la otra el se ver qué están las todas las 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 Los campeones son nuevos, muy lindos, un buzo de medio cierre, también hay chombas, como verán, chomba roja y negra, también está el buzo medio cierre en blanco, hay también ropa para bebés, buzo negro, buzo rojo, vemos también remeras para distintas edades, para chicos, así que también hay para los más chicos, varias cosas para elegir. Bueno gente, cerramos la recorrida en el bar Gloria, que está pegadito al día del museo, acá también, al lado del Museo River justamente, así que bueno, digan en los comentarios que les pareció la nueva camiseta, pulgar para arriba si les gustó el video, no olviden suscribirse, bueno, como siempre, agradecido por el aguante, abrazo grande para todos.